Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás Qué triste soy será, mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás a mis brazos No lo sé, será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora de decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Qué difícil es el decir adiós Qué dolor tan grande en el corazón Cuando en ese adiós el amor se aleja Qué vacío inmenso Qué vacío inmenso, qué soledad Cuando no hay amor, cuando no hay pareja Qué sabor amargo la vida da Cuando una mañana, cuando una mañana el amor se va Si el amor se marcha, si el amor nos deja No sirve de nada, no sirve de nada Querer olvidar Si el amor se marcha, si el amor se aleja No hay otro remedio, tienes que llorar Entre tú y yo Nuestro amor se está muriendo Por un error En que estábamos viviendo En nuestro hogar No existía la decencia Peleando como animal sin respeto a nuestro hogar Todo se está destruyendo Entre tú y yo Para ser feliz Nuestro amor se está muriendo Por un error En que estábamos viviendo En nuestro hogar En nuestro hogar No existía la decencia Peleando como animal sin respeto a nuestro hogar Todo se está destruyendo Para ser feliz Debemos estar Siempre de acuerdo Para ser feliz Yo tengo que estar Siempre a tu lado Si sabés que te amo Si sabés que te amo No hay otra 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 Si sabés que te amo Te fuiste en brazos de él, sabiendo que tú eras mía Disfrutaste de esos momentos, para hacerme sufrir más Pero no lograste que yo sintiera lo que tú deseabas Sí, sí, no lo niego, que al verte sentí ansias, ansias de ti Sí, 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 sí Música Pensadas que al verme sufrir, creías que todo terminó para mí Pero no, al fin he encontrado a otra mujer que me haga feliz Sí, 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 no lo niego, que al verte sentí ansias, ansias de ti Así, ansias de ti